¿Qué es la Policía de Acción Táctica? Es decir, que cada uno tiene su jefe y tenemos distintas ópticas, distintos puntos de vista que nos hacen no colaborar uno con el otro, y si bien somos todos la misma policía, pero creo que tendríamos que estar más unidos y trabajar en forma conjunta. Vuelvo a repetir, cada uno tiene su punto de vista, su forma de trabajar, o sea, que nos hace que todos tiremos para el mismo lado. También prima el sentido de pertenencia, este de decir, bueno, no, yo quiero que se destaque la unidad, que el otro querrá que se destaque... Exacto, cada uno quiere que se destaque su trabajo, por eso, como quien dice, tira agua para su propio molino. Pero, no obstante eso, mi forma de trabajar es unir a todos, unir al personal, trabajar en forma conjunta. Tengo una excelente relación con el personal de PDI, con el personal de criminalística, con el personal de drogas, y que estos últimos tiempos estuvimos trabajando muy bien en tema de prevención y en tema de detenciones. Como se ha publicado, hemos hecho procedimiento de drogas, donde iniciamos nosotros y luego ha continuado el personal de drogas. De la misma forma, con personal de PDI, que hemos iniciado algunas actuaciones, hemos pasado los datos, y personal de PDI ha procedido a detención con allanamiento y secuestro de elementos. Así que estamos trabajando en conjunto. Y también estamos por la parte institucional, la parte social, hemos invitado a otras escuelas a participar del nuevo patio de la jefatura, los chicos han subido nuevamente los móviles, así que, bueno, estamos tratando de abarcar diferentes puntos desde la unidad regional a la sociedad. Gracias por ver el video.